Se realizó un digno homenaje al ex presidente de la Asociación Paraguaya de Squads, Don Marcos Vaisenbrut. Durante el acto, el ministro Pechi descubrió una placa que establece que una de las canchas del Centro Nacional de Squads, que lleva el nombre del ex dirigente como reconocimiento a su excelente labor como dirigente del Squads Nacional y su invalorable gestión para la concreción del Centro Nacional de Squads, un complejo de primer nivel con las primeras canchas públicas del Paraguay. Es un reconocimiento que le hace el Squads a Marco por todos los años que aportó a este deporte, que parece tan fácil de afuera y sin embargo es tan complicado adentro, ¿verdad? Hay que ser muy rápido de pierna, mucho reflejo, mucha muñeca y la verdad que es un deporte apasionante para ver. Realmente una sorpresa y es el reconocimiento de un trabajo, ¿verdad? Pero como yo digo, no es un trabajo de una sola persona, sino de todo un equipo. Yo estoy agradecido a toda la gente que me apoyó para que se logre esto que hoy tenemos, que es un ejemplo en Sudamérica. Así que, ¿qué mejor que esto? Tener la oportunidad de ver cómo se desarrolla un deporte gracias al esfuerzo de sus dirigentes. Los asistentes pudieron apreciar dos partidos de exhibición entre algunos de los mejores exponentes de esta disciplina deportiva. Hace 32 años, el Squads llegó al Paraguay, traído desde Canadá por dirigentes del Yat y Gold Club paraguayo e integrantes del plantel de Copa Davis.